Si usted llama Margarita es como las flores del campo, como las flores del campo. Si usted llama Margarita es como las flores del campo, como usted llama Margarita. Y en primavera me canto, y en primavera me canto. Si los dos no te levantamos de la reabril, a la que me doy contigo no podré me divertir. ¡Vámonos pa' la feria a divertirnos cantando! ¡Vámonos Margarita a bailar por Sevilla y a tomar una copita! Ayer estuve en la feria con una parienta tuya. ¡Qué raro! Con una parienta tuya. Ayer estuve en la feria con una parienta tuya. ¡Vámonos Margarita a bailar por Sevilla y a tomar una copita! ¡Vámonos Margarita a bailar por Sevilla y a tomar una copita! Margarita no te fales si bailo con tu parienta Si bailo con tu parienta Margarita no te fales si bailo con tu parienta Porque está arriba bailando y como el vino calienta Y como el vino calienta Y se ha cambiado a este campillo Y como el vino calienta Y como el vino calienta Vámonos pa' la feña divertindo, cantando Vámonos Margarita a bailar por Sevilla Y a tomar una copita Vámonos Margarita a bailar con tu parienta 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 ¡Gracias!